Hola amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro videito más de este canal. Y se les agradece por todo el apoyo que le están brindando a cada video que vamos subiendo. Bueno, parece que le pegan otra atorada a Chino Flores. Es que miren, este de Chino Flores aún no comprende, aún no entiende de que en estas elecciones no tiene nada que ver él. No debería andar buscando hueso, en pocas palabras. ¿Por qué? Él anda diciendo que va a sacar a 14 diputados en la Asamblea Legislativa. Quizás en su sueño va a pasar eso, porque según las encuestas, este partido del FMLN va a desaparecer, señores. Es que ni siquiera un diputado es posible que saque. Y resulta que ahora Chino Flores anda haciendo por ahí su propaganda, cosa que más que todo es el ridículo el que anda haciendo. En realidad, estos personajes lo que quieren hacer es llamar la atención del pueblo salvadoreño, cuando en realidad no lo están logrando, señores. No traen ni siquiera propuesta. Por ejemplo, tenemos ahí al candidato de Arena. Imagínense este señor lo que sale diciendo de que se debe eliminar el régimen de excepción. O sea, en lugar de mejorar el país, lo que quieren hacer es dañarlo, es destruirlo. Es eliminar lo que está dando buenos resultados en El Salvador, lo que está dando buenos resultados para la población. Eliminar lo que la población está de acuerdo en que esté funcionando. Entonces, parece que es bastante descabellado todo lo que estos personajes políticos, o mejor dicho, estos personajes que aspiran a ser políticos, en realidad no tienen ninguna propuesta. Lo único que van a hacer es oponerse. Pero, ¿qué podemos esperar si son los mismos representantes de partidos políticos que han estado gobernando en el pasado? Por ejemplo, Arena y el FMLN. Entonces, son lo mismo de siempre, señores. ¿Qué podemos esperar? Pero, como siempre, ustedes ya saben que Walter Araujo no se anda con cosas, no tiene pelos en la lengua, y les da por la cara a todos estos funcionarios o exfuncionarios que ahora quieren volver al poder, que ahora quieren incluso gobernar un país. Vamos a ver lo que les dice Walter Araujo a todos estos impresentables. Veamos. Escuché que el mentado Beto, el candidato de Marena, que él representa la diáspora. Yo soy diáspora y ese disparate no le representa. Saludos, don Walter. Y también a su esposa. Gracias. Miren, hay que ver y entender esto. Arena, y uno debe hacerse la pregunta, ¿Arena está hoy mejor que cuando fue candidato el otro que no podía hablar español, de Carlos Callez? ¿No? Arena tenía un gran séquito de contribuyentes poderosos, como los Poma, Dueñas, todas esas familias, antes. Hasta la misma familia Calleja. El hecho es que Arena está peor que antes. Arena va a sacar menos votos que antes. Y este señor, este señor llamado Beto, que a mí me gusta más decirle, soy Locleto. O sea, porque usted vea la cara, véalo. Póngale Ludovico, más o menos, vea. Abel Armino, ¿cómo es que es el segundo que dice? Ludovico. Abel Arsenio. Abel Arsenio, más o menos. Pero cuando llego a todos los nombres, cuando ponen soy Locleto, a mí, yo soy Locleto, y ya lo veo al candidato presidencial de Arena. Que ya lo vimos, ya lo vimos, que era seguidor de Tony Saka. Y que después anduvo en la campaña de Calleja, y aparece una foto, ahí, metiendo la cabeza. Andaba buscando ese hueso por años. Y son tan brutos los de Arena, porque van a escoger a alguien de Texas, de un pueblo allá de Texas. ¿Cuándo la mayoría salvadoreña? Porque eso lo hacen ellos porque saben la realidad que se les viene. Es con la esperanza que el 90% de la diáspora apoya al presidente Bukele a Nuevas Ideas. Porque quien les permitió votar en el exterior es Nuevas Ideas y el presidente Bukele, no estos parásitos arenazis, los marineros. No, ellos se opusieron, no dieron los votos, no querían el voto en el exterior. Y ellos solitos se metieron la soga al cuello. De las proyecciones electorales como se deben de hacer, no como las del chino, Flores. Porque hoy resulta, yo le voy a decir una cosa, yo con criterio le digo al chino que no va a sacar ningún diputado probablemente. Que la única esperanza que tienen, y por eso han metido a la señora que tenían vegetando ahí en el Parlacen, a la Karina Sosa, que fue derrotada con el canguro saltarín de Hugo Martínez, la han metido de candidata a San Salvador, no les importa que deje atrás a la soilocleta esta de aquí, ¿cómo se llama? La Belloso, la hermana del que mató al de la universidad, la diputada Anabel Belloso. Ustedes están apostando porque los puede salvar sacar un diputado, pero yo ya voy a revisar la cifra cuántos votos sacó, porque San Salvador tiene más de 1.3 millones de electores y 600 mil en el exterior, casi andan por los 2 millones. Voy a revisar la cifra y la vamos a hablar con Natan Váquez. El residuo electoral no le alcanza al chino, pero ya ha agarrado una actitud así, mírenlo, así, voy a ganar en primera vuelta, 14 diputados vamos, y le hace así, como gran princeso, y hablando del año del perro, del año del gallo, del año del gato, está loco. Hoy resulta que ya no es chino, hoy resulta que él es europeo, ya es el chino, y ahora es el chino, es europeo, porque dice que no sé quién se vinieron, se fueron para no sé dónde y terminaron los maldonados. Yo creo que es llamado Chino Flores, no Maldonado, pero él quiere ser europeo, se ve europeo ahora ya, pues está loco, está loco el pobre. Pero miren, sin él la campaña fuera aburrida, por ahí escribió un su artículo, el loco del Paolo Lugers, que ya le suenan las triqui, 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 dentro de poco las heladas. Yo creo que como es alemán de nacionalidad, no se quiere meter en muchos líos ahorita la justicia salvadoreña, pero ya va a caer, ya sus tiempos y sus días de libertad están contadas en El Salvador, porque es un delincuente que tranzó dinero hacia las pandillas, Paolo Lugers, lo digo yo, y me responsabilizo de decirlo yo, porque eso está en el proceso judicial. Bueno, el hecho es que hoy el Paolo decía que le gusta el chino, hoy ha vuelto Paolo Lugers a ser del FMLN, ya se decepcionó de ARENA y de los candidatos, hoy le gusta el chino. Sí, le gustan los locos, están locos, hay que voten por ellos. Ya vemos, votaba por ARENA, a ver si salva al frente con su voto. Pero si es verdad, tenía una cosa que es el más que le ha puesto chispa. Sí, es el rey de los memes. Ha desplazado al segundo lugar a la que confunde las caballas con la llevo. Hoy sí, el chino europeo. Ahí anda en la plaza pública y le he encontrado cinco videitos del pasado que se los voy a ir sacando a nivel vaya caminando la campaña electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!